Acto de naturaleza, sonido invade el micro No es por ego, piensa, ofensas no tienen sentido Es típico en algunos, en tiempos de tormenta Droga en ayuno, inyectado en conciencia Apenas me lamentan, a todos alma en venta Mierda siembra, por eso es que lloro Es que pasa el tiempo, no encuentro el trono Bebo y me bloqueo, trebo hasta arriba Puta al menos, busco como, por un momento hay el modo Vivía en amor, con calor y valor, ganador Pero, no sé qué pasó en el camino Pido auxilio, quiero volver a ser niño Decibeles transforman, silencio en ruido Corazón posee, ojos y oídos Esto los testigo, to castigo Convencido de que feliz no he sido Lo que menos quiero es ser, mal agradecido Por eso me libero, a través de rimas Que esconde la vida, mentes traicioneras Sentimientos giran, seré más eficiente Se inyectó en la sangre, buena vibra en venas Yeah, vuela, crea, dentro, después, afuera Cautela, esfragila, tela, estelar que teje el eje Y maneje de esta rueda Viaje que congelas en unos minutos Mientras me conecto con la nueva era No escribo palesear o armar una guerra Mi motivo es motivar a deshacernos de ella A veces no quiero esperar El impulso es más fuerte Y por consecuente creo ser así hasta la muerte No te diviertes y avanzas Se vuelve inclinar, pendiente y fracasa Si nadie te abraza Igual me paro siempre y de frente Con friends confidentes a la gente Le gusta minar sobre la gente Y a mí me gusta cerrar los ojos Y pensar diferente Quiero irme del planeta Quiero ser un cometa Recorrer el espacio Hacerte que sepas que ahí estoy esperando Componiendo letras Y a ti aún mirando Cada vez que cerca paso Escribo discurso Me disculpo si disgusto Confuso curso Consumo el pulso Cómo jugar fútbol Agradezco rumbo curvo Producto de esfuerzo Incerto en lapsos Preterito futuro Los méritos son duros Rap se vuelve escudo Sonámbulo en trapecio Cúmulo de tensión No olvides jamás Que existir no tiene precio Es otro comienzo Confieso que tengo Problemas internos Aunque con sonrisa El exterior observo Huesos, lápidas Prestos de lágrimas Capaces de matar por hambre Sexos en cantidad Cantinas cercas Desordes que crean sangre Y se expande a inocencia Eso es lo importante Compadre Comparte constante Compás Y no tanques Cobardes Causales de males Son imanes de influencia Te dicen eres grande Pero ni uno estará En una emergencia Si pierdes paciencia Intoxicas conciencia Cuantos por conveniencia Quiero Marcar diferencia Matar anorexia verbal Será mi ciencia Tengo mis preferencias Creencias Valores Temores De vivencias Abandonar rencores Recordar esencia Y poder oler flores Cresta Pero de esa sociedad Hundida en la venta Me alimenta de errores Ahora que estoy cerca De mi mismo me doy cuenta Que la venta Me la saco Yo comprenda Si me atrapo Ex por la mierda Mel Retirado estaré Cuando no haya prejuicios Si los pensamientos Sean de paraíso Por mientras me emicio Con ejercicio Observo al precipicio Quiero expresarlo en hip hop Con millones de pistas Melodias distintas Sinfonías de luz Sinfonías de grifas Palabras que libran Trago rap de forma intra Es porquería linda Y mía No tiene que gustarle A la mayoría No tiene que seguir Tus reglas Tus filosofía Mis alegorías Mis penas Y alegrías Un tema es la enfermería Deberías gritar Gia Mis serias bacterias Vuelan cuando tomo el lápiz Y la esperanza sueña Y sería pandemia afuera Cuando tomo el micro Y la confianza llega Victoria, euforia Cuando entro a pretorrec Y logro un tema Interlocutoria, divisoria Voz pa' mi sketch Desnudez Pa' ti En fin Rápido por condena Prometo tomarlo en serio Prometo tomarlo en serio En serio En serio AS Cadabon Un tema es algo En serio Vuelan марell En mí Gracias.